Cuando están conectados, vamos a ver que los dispositivos finales, que son los PC, los PC, los servidores, son todos dispositivos finales de una red. Ellos están conectados generalmente a través de los switches. Todos los equipos se conectan a los switches. Nunca un PC se conecta a un router. Los routers son dispositivos intermediarios. Entonces, los dispositivos están conectados siempre a un switch, a un hub, a un bridge. Pero nunca a un router. Excepto cuando tengamos aquellos que son los administradores. Ellos se conectan a un router. Pero como usuario, siempre estamos conectados a un switch. Bueno, en este caso se muestra que son tres switches conectados. Sí, estamos hablando de que están hechos un mismo dominio de difusión. Si alguien quiere enviar un paquete de difusión, difunde, en este caso por la red. Ese paquete viaja, se viaja por todos lados. Se difunde. ¿Recuerdan ustedes cómo difundíamos con hub? ¿Te acuerdas? Que nos mostramos. Bueno, aquí se puede ocurrir con un switch. Si yo difundo, hago un paquete, un broadcast que se llama. Entonces, estos están obligados a difundir por toda la red. Ese paquete. Todo están obligados a escuchar ese paquete. ¿Bien? Entonces, por eso que se llama un solo dominio de difusión. Entonces, las redes, cuando se generan este tipo de paquetes de difusión. ¿Qué tipo de paquetes son de difusión, por ejemplo? ¿Eh? ¿No se acuerdan? De HCP. ¿Ya? Cuando yo ahora, yo cuando no tengo una IP fija, una IP dinámica, tengo que preguntar, ¿cierto? A aquel que tenga una dirección IP que me pueda asignar. Quiere decir que estoy preguntándole a un servidor de HCP. Difunde por la red. ¿Ya? Y en algún lado, hay un servidor de HCP. ¿Ya? Pero tuvimos que difundir, ¿cierto? Este que cuando se reinició, tuvo que difundir por la red esa paquete. Y a todos tuvimos que leer esa paquete para saber qué es lo que quería el HCP. Por supuesto, lo único que va a responder es el servidor de HCP. ¿Ya? Y, por supuesto, en ese caso, la respuesta va a ser únicas, no es de los casos. Es únicas. Y de esa forma, entonces, el paquete, la offering que se llama, ¿cierto? Va a llegar directamente al equipo que pidió el HCP. ¿Cierto? Pero, como ustedes vieron, tuvimos que inundar la red previamente para saber qué es lo que quería ese usuario. ¿Ya? Entonces, me dice usted que tenemos una red con mil usuarios. Cada vez que un usuario se reinicia, ¿cierto? O enciende su computador, ese hace un propósito. Y muda la red. Dos mil veinticuatro usuarios. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Porque obviamente me va a generar tráfico que yo no deseo. ¿Ya? Que me va a inundar la red en algún momento. Entonces, para eso, es necesario segmentar la red. ¿Cierto? Para evitar este tipo de... Para evitar este tipo de... 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 Entonces, para eso... Tengo que usar los... Los... Los routers, ¿cierto? Que son los que me van a segmentar la red. ¿Cierto? En pequeños... Grupos. ¿Cierto? Así como existen las... la ciudad se puede dividir en población aquí lo mismo vamos a dividir en pequeños grupos pequeños segmentos entonces lo más probable lo más probable es que aquí en vez de switch tengamos un router y aquí al tener un router vamos a generar dos segmentos de difusión ¿bien? entonces cuando alguien pide una IP o Broadcast ya no se difunde para todos lados sino que llega hasta un momento hasta el router el router ¿qué es lo que hace? como es difusión lo corta no lo deja pasar ¿bien? entonces la difusión ahora llega hasta el router ¿bien? ese tipo de exceso de tráfico ok